Rusia ha perdido a uno de sus principales comandantes de submarinos nucleares después de que su vehículo fuera tiroteado por una ametralladora pesada en la región de Nagorno-Karabakh. La víctima, el capitán de primer rango Iván Kovgan, de 52 años, se encontraba en la zona enviado como subcomandante de un contingente de mantenimiento de La Paz. Azerbaiyán ha recuperado ahora el control de su región separatista de Nagorno-Karabakh en una mortífera ofensiva militar de dos días. La decisión de Azerbaiyán de recuperar el control de la zona ha generado preocupaciones de que pudiera reanudarse una guerra a gran escala en la región. La guerra de 2020 que enfrentó a Azerbaiyán, apoyada por Turquía, y a Armenia, apoyada por Rusia, causó la muerte de más de 6.700 personas. Kovgan era subcomandante de la Fuerza Submarina de la Flota del Norte de Rusia con base en el Ártico y murió junto al coronel Tagir Murot Karabakh de la Fuerza de Defensa Radiológica, Química y Biológica de Rusia. Otros cuatro militares rusos también murieron cuando su vehículo UAS Patriot fue acribillado a balazos por el ejército azerbaiano.